Punto 14, la aprobación definitiva de un estudio de detalle para la supresión de barreras arquitectónicas, una instalación de ascensor en la calle Basilo Hermendari 18. Visto los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, resultando que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 10 de septiembre, se aprobó inicialmente el estudio de detalle para la parcela 128 de la calle Basilo Hermendari número 18 con el objeto de modificar alineaciones de fachadas y volúmenes en patio de luces con el propósito de instalación de ascensor para eliminación de barreras arquitectónicas. Visto que el expediente ha sido sometido a información pública en el boletín de Navarra y en los diarios de noticias y diario de Navarra, resultando que ha transcurrido el plazo sin que se haya presentado alegación alguna, teniendo en cuenta los fundamentos legales que avalan esta propuesta de acuerdo, y visto que en la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 22 de octubre se dictaminó favorablemente, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela 128 de la calle Basilo Hermendari número 18 solicitado por la comunidad de propietarios del inmueble, conforme al proyecto redactado por el arquitecto don Carlos Sustáinqui Domínguez, con el fin de suprimir totalmente las barreras arquitectónicas e instalación de ascensor ocupando parte de patio de luces con el consiguiente aumento de volumen respecto del actual y modificación de la alineación de la fachada actual de dicho patio. Y según establece la Ley Foral de Ordenación del Territorio, deberán entregar a la Administración como participación en las plusvalías generadas el 10% del valor catastral de la nueva superficie del inmueble. Ordenar asimismo la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, dando traslado al Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra con el objeto de cumplir las obligaciones de publicidad y comunicación a las que hace referencia la ley, notificar a los propietarios y demás interesados directamente afectados con indicación de los recursos procedentes, notificar a las áreas administrativas de catástrofe para su conocimiento de efecto y, por supuesto, facultar a la Alcaldía para la misma y cuanta documentación fuera previso suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo. Bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor?